Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Y saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Presidente de la República, Iván Duque, hizo reconocimiento a todos los lanceros que participaron en la ruta del libertador Simón Bolívar. Murió otro soldado que resultó herido en el atentado en el municipio de Tame. El uniformado se encontraba en un hospital de Yopal, Casanare. Ejército Nacional dio gran golpe a las disidencias de la FARC. Fue capturado alias Llanero. Era el encargado de cobrar las extorsiones. Asamblea Departamental prepara control político al gobierno departamental. Evaluará el plan de desarrollo. En los próximos días saldrán los recursos de la vacuna para los ganaderos. Solo faltan los trámites legales. Al final de este mes se firmaría el documento COMPES por 10 años. Estos recursos serían para la vía de la soberanía. El representante de la Cámara rechaza la posesión del excombatiente de la FARC, Jesús Santris. Dice que aún es investigado por narcotráfico. Y el presidente de la República, Iván Duque, conmemoró los 200 años del Bicentenario. El acto se cumplió en el parque principal de la Cuna de la Libertad. Hola, los saludos desde el municipio de Tame, la luz paraucana llevó hasta aquí los del presidente de la República, Iván Duque, y la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, conmemoraron los 200 años del Bicentenario. Escuchemos al alcalde del municipio de Tame, Hernán Camacho, quien hizo un reconocimiento al ejército del libertador Simón Bolívar, aquí en la Cuna de la Libertad. El asentamiento de los senos y sus cargos, el hermano de la barca, en la parroquia del padre Fray Ignacio Madiño, el progreso sacerdote que acompañó a los generales Bolívar y Santander, es el hogar de Gabriel Palgazano, que el jefe liberal derrotaba la guerra de los mil días, es el pueblo del que es hoy junto a Guadalupe Salcedo Umba, que pide que se llevo como liberal que firmó la gestión de armas en septiembre de 1953. En tal relación no dio su ejército nacional de Colombia, no es por el azar que el digno de la logística de la Armada Nacional diga, de los llanos fue estable y escogido, en un día de junio inmortal, Santandería Bolívar ofrece gran apoyo a la libertad. En su intervención del gobernador del departamento de Araucalí, hizo un reconocimiento a los llaneros, escuchemos lo que dijo el gobernador Ricardo Alvarado Vestel. El verdadero héroe de la patria, del gallego, que siempre trabaja, sobrio, altivo, tomado de café negro y mascarado de chivón, el que podía ser cabestero, talabatero, hoguero, hoguero, dependiendo de las circunstancias, supersticioso, cada uno con sus dos espantos, con sus propios sólidos y con sus frases, que en su pala o menos. El presidente de la República, Iván Duque, fue quien finalizó el evento, los 200 años del Bicentenario en el municipio de Tame, donde hizo un gran reconocimiento a todos los lanceros, a todas estas personas que participaron en la Ruta de la Libertad. Es un día lleno de historia, y un día lleno de maravillosos recuerdos. Hace 200 años, en esta tierra de Tame, se encontraron después de un invierno bastante arraigado las tropas del general Francisco de Paula Santander con las tropas del libertador Simón Bolívar. Esa reunión sirvió para que dos de los grandes próceres de nuestra independencia reflexionaran sobre el camino a seguir, reflexionaran sobre la construcción de un mejor futuro, y reflexionaran sobre la inmediatez de las acciones que se requerían para darle el inicio a esta república que se llama Colombia. La Lupa Araucana hizo un cubrimiento especial. Mañana le estaremos presentando, más aparte de lo que fue los 200 años del Bicentenario en el municipio de Tame. Desde la Cunda de la Libertad los saluda Carlos Pérez. Y a cuatro se elevan los soldados muertos por el atentado terrorista en el municipio de Tame. En Yopal falleció Diego Castillo Domínguez. En el Hospital Regional de la Orinoquía, en Yopal, Casanare, murió el cuarto soldado por el atentado terrorista en el municipio de Tame el pasado fin de semana, cuando fueron atacados con explosivos en la vía que comunica Tame con Puerto San Salvador, departamento de Casanare. El soldado fue identificado como Diego Castillo, de 19 años. Fue uno de los soldados más afectados por las ondas expansivas y la metralla de un artefacto explosivo con 80 kilos en el municipio de Tame. Según el informe médico del Centro Asistencial de Yopal, Casanare, el militar tenía serios compromisos en su sistema neurológico, lo que provocó la muerte el pasado 11 de junio en Yopal, Casanare. Con la muerte del soldado Diego Castillo, ya se elevan a cuatro militares muertos por el atentado terrorista por las disidencias de la FARE en el municipio de Tame y que también dejó otros militares heridos por la onda expansiva y metralla del artefacto explosivo. Recordemos que las autoridades del Departamento de Arauca han ofrecido hasta 50 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se den con la captura de los responsables del atentado terrorista en Tame que deja cuatro militares muertos y ocho heridos. Las fuerzas militares continúan con los operativos en el municipio de Tame, en el área rural, con el fin de dar con la captura de los responsables del atentado terrorista contra un convoy militar. Y el Ejército Nacional en las últimas horas capturó a dos guerrilleros de las disidencias de las FARC en el Departamento de Arauca, alias de Anero, tenía azotado a los gremios por las extorsiones. En el desarrollo de operaciones militares sostenida por las tropas de la Fuerza de Tarea Quirón en el Departamento de Arauca, permite continuar con las afectaciones a los grupos armados organizados al margen de la ley, cuyo número de integrantes capturados va en aumento, debilitando así sus capacidades criminales. En las últimas horas, unidades de la 18ª Brigada llegaron hasta la vereda Agualinda del municipio de Arauca, con el apoyo de la SIGIN y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, para capturar a dos sujetos quienes presuntamente hacían parte del Grupo Armado Organizado Residuales Estructura Primera de las Disidencias de la FARC. Uno de ellos es alias Llanero, hombre de confianza integrante del primer anillo de seguridad de alias Pescado, cabecilla militar de la estructura criminal. Al parecer, éste se encargaba de realizar actividades relacionadas con el entrenamiento y mando militar a los guerrilleros de base del reclutamiento de extranjeros e inteligencias delictivas sobre su área de injerencia en las veredas La Pesquera, Manantiales, Filipinas, Caño Azul, Tres Cruces, Bocas del Ele, Galaxias, Corocora, El Vigía y Nuevo Mundo del municipio de Arauquita. El segundo capturado es alias Michael, sindicado por los delitos de rebelión y homicidio en persona protegida con 15 años al interior de la organización, se desempeñó como coordinador de la red milicias en los municipios de Arauca y Arauquita. Es señalado de haber ordenado múltiples homicidios selectivos, ataques a caravanas militares atentados a las instalaciones del batallón fluvial de infantería marina, el robo de vehículos de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y el envío de boletas a los diferentes gremios para el cobro de extorsiones. La operación militar permitió la incautación de dos escopetas, una pistola y dos proveedores para la misma, material que, conjuntos los capturados, fueron puestos a disposición de las autoridades competente. Y los invitamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Arauca llega el parrandón para el pueblo presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al 2019. Chau, chau, chau contigo Usted ya es olvido Y junto a él Pipe Bueno Ciro Quiñones y los mejores exponentes de la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama y Carlos Rico Parrandón para el pueblo Sábado 6 de julio Estadio Municipal de Arauca Puntos de Venta Ice Gould Rápido Misilio Mister Beef Info y Palcos 311-457-4335 Parrandón para el pueblo Arauca 2019 La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora Señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar Su empresa Mi empresa Nuestra empresa Inicia la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en la lupa El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Y la asamblea departamental prepara los debates de control político El primero será el secretario de planeación para conocer las metas alcanzadas del plan de desarrollo La asamblea departamental se prepara para iniciar los controles políticos al gobierno departamental con el fin de corroborar las metas alcanzadas de su plan de desarrollo El primero en pasar será el secretario de planeación departamental Nosotros hemos dicho como asamblea departamental que este periodo de sesiones por ser la recta final pues tienen que ser el periodo o estos dos periodos que faltan los que nos permitan junto con el gobierno departamental hacer realmente un análisis de cuáles son las metas que se han cumplido y las que no dentro de las que se habían establecido cuando se formuló el plan de desarrollo departamental entonces creemos que esa es una tarea al día de hoy pues estamos en construcción de ese cronograma digamos lo de control político en la asamblea pero ya hay definido una fecha para ese general que es el que quedó inclusive aplazado del periodo anterior y es a la secretaría de planeación departamental que rinda un informe ellos porque allí es donde se formuló y es el que la secretaría responsable del plan de desarrollo entonces que rinda un informe general y pues por consiguiente él tendrá que estar acompañado de cada una de las unidades ejecutoras o de las secretarías para que cada quien en su espacio pues manifieste cómo ha transcurrido qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido para el presidente de la asamblea departamental por ser el último año se debe conocer si cumplieron las metas con el plan de desarrollo del cuatrenio yo creo que pues si bien es cierto el departamento nacional de planeación le hace un seguimiento le hace una calificación a los planes de desarrollo pues nosotros como asamblea departamental también queremos avanzar en el tema para conocer cuál es ese porcentaje de cumplimiento a eso nos queremos enfocar que nos cuente el gobierno a nosotros y a través de la asamblea y a través de ustedes como medios de comunicación nosotros le podamos transmitir esa información al pueblo araucano además que para esas sesiones pues el pueblo las personas los gremios que quieran participar y quieran venir a escuchar de primera mano de los funcionarios del gobierno departamental pues serán siempre bienvenidos a la asamblea los diputados del departamento de Arauca necesitan el informe técnico y claro por cada secretaría de despacho si acá se ha dicho es que si bien es cierto se quiere un informe técnico pero que sea un informe claro que sea un informe bastante fácil de entender fácil de comprender pues para que tanto los diputados como la población que asista pues logre interpretar realmente de manera puntual que es lo que ha pasado con estas metas que se establecieron reitero al inicio del gobierno del señor Ricardo Alvarado dentro de ese plan de desarrollo que se llamó humanizando el desarrollo los diputados del departamento de Arauca quieren que las metas sean por secretaría por secretaría para ver cuál de ellas se rajó o cuál de ellas pasó el año y la administración departamental realiza los trámites internos de los subsidios de las vacunas para los ganaderos se espera que en los próximos días queden viabilizados los dineros en la gobernación de Arauca se realizan los trámites internos con el fin de dar cumplimiento a la ordenanza aprobada por la asamblea departamental de los subsidios de las vacunas para los ganaderos de esta región del país la ordenanza cursó el trámite correspondiente de la revisión jurídica el control de legalidad ya fue debidamente sancionada y publicada ya en este momento pues se estaba finalizando el trámite de la codificación con lo que tiene que ver con el FUD el CIRES y toda la codificación necesaria y ya que estaría pendiente el trámite interno pues para que se le dé cumplimiento a ese compromiso según el secretario de Hacienda departamental Manuel Calderón los recursos no se le podrán transferir directamente a los comités de ganaderos directamente al comité no se le podría transferir pero hay que hacer ese proceso de como tal porque pues transferencia como tal a la lente privado no es posible el jefe de las finanzas del departamento de Arauca aseguró que sólo quedan pendientes los trámites internos en la administración departamental solamente queda pendiente el trámite interno ya pues que la secretaría correspondiente o la unidad ejecutora haga lo pertinente que es hacer la viabilidad elegibilidad hacer todo el tema de la parte precontractual y contractual para hacer el proceso los recursos se destinarán a través de la secretaría de agricultura departamental debe ser por la secretaría de agricultura los ganaderos del departamento de Arauca sólo esperan que den la viabilidad de los recursos que superan los 300 millones de pesos para cubrir el subsidio de las vacunas y a finales del mes de junio se podría firmar el cómpest a 10 años de la vida de la soberanía 150 kilómetros serán intervenidos de este eje vial el gobernador del departamento de Arauca Ricardo Alvarado anunció la gestión hecha ante la presidencia de la república donde logra la inclusión del proyecto de intervención de la vía entre la lejanía municipio de Pamplona norte de Santander y Sarabén Arauca que cuenta con una longitud de 150 kilómetros que demanda una inversión por más de un billón de pesos por medio de un documento COMPES para proyectos de largo plazo y con inversiones durante 10 años de acuerdo con el gobernador Alvarado el documento COMPES se asegura recursos para el desarrollo en las obras de este corredor vial de vital importancia para los diversos sectores económicos y sociales de nuestro departamento de igual manera por medio de este se adelantará diversas estrategias conjuntas entre Arauca Boyacá y Norte de Santander para fortalecer este corredor vial denominado Vía de la Soberanía Este proyecto de documento COMPES hace parte del compromiso del Gobierno Nacional con el Departamento de Arauca que se generaron durante las últimas reuniones y en el taller Construyendo País en Saravena Paralelamente en el marco de la cooperación con la Federación Nacional de Departamentos se avanza en una estrategia conjunta con los departamentos de Norte de Santander y Boyacá para realizar inversiones que permitan avanzar en este corredor vial nacional con cargos de recursos de regalías y privados se avanza en las mesas técnicas para la definición de aportes se proyecta contar en el mes de julio con una definición de esta inversión la cual será una fuente de empleo una vez cuente con la viabilidad financiera será considerado en los pliegos de condiciones estrategias de participación comunitaria que promueva la inclusión social señor presidente Arauca se siente orgullosa y sobre todo usted honrado con la palabra con mi departamento yo tengo que decirle gracias a usted señor presidente Duque por haberle cumplido en ese sueño que se estableció ahí en el taller construyendo país hoy la señora ministra de transporte el mensaje directamente a la señora vicepresidente a la cual también le ratificamos nuestro cariño y nuestro reconocimiento de que existe ya el COMPES de un billón doscientos mil para la ruta de la soberanía y el impacto sobre trabajos sobre los diferentes aeropuertos del departamento pero además en esa reunión que tuvimos con usted gracias señor presidente donde se anunció las dos vías la ruta de la soberanía y sobre todo la ruta de los libertadores donde en el plan del bicentenario de esos seis billones va a haber inversión de un billón doscientos mil y los invitamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero la lupa araucana el concejal de arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco la empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR su empresa mi empresa nuestra empresa deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa Arauca llega el parrandón para el pueblo presentando en vivo al churo día y su turbina al dos mil diecinueve y junto a él pipe bueno ciro quiñones y los mejores exponentes de la música llanera walter silva cholo valderrama y carlos ricos parrandón para el pueblo sábado seis de julio estadio municipal de Arauca puntos de venta ice good rápido misilio mister beef info y palcos tres once cuatro cincuenta y siete cuarenta y tres treinta y cinco parrandón para el pueblo Arauca dos mil diecinueve los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en la denunciar o desde su celular al ciento veintidós Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente y el representante a la cámara por Arauca José Vicente Carreño no estuvo de acuerdo en la posesión de Jesús Andrish dice que aún sigue procesado por narcotráfico el representante de la cámara José Vicente Carreño Castro interpuso ayer su derecho fundamental a la objeción de conciencia artículos 18 y sentencias 108-16 ante la decisión de la comisión de acreditación en el sentido de avalar favorablemente la documentación presentada por Zeusis Pausis Hernández Solarte conocido como alias Jesús Sastriz para posesionarse como representante a la cámara del partido de la FARC Carreño Castro explicó que esta objeción de conciencia se debe a sus principios y convicciones frente al conflicto armado en Colombia a su desacuerdo al reciente proceso de paz que en ningún momento ha entregado una reparación integral a las víctimas como también a su condición de policía durante más de dos décadas que le impide moralmente respaldar la decisión de esta comisión legal de la cámara de representante el legislador araucano se posesionó ayer como nuevo miembro de esta comisión legal de acreditación documental que es la que recepciona de la autoridad electoral el listado de congresistas electos y revisan los correspondientes documentos para verificar si cumplen con la calidad exigida al mencionado cargo primero primero tomo posición como miembro de la comisión de acreditación me he declarado una posición de conciencia considero que por posición de partido por mis convicciones fui policía 23 años considero y me apego a la constitución en el artículo 18 a los tratados internacionales no votarlo porque considero que esta persona ha hecho daño que hizo al país no podríamos aplaudirle el ingreso al Congreso de la República y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten mañana jueves a partir de las 6 y 30 pm feliz noche para todos la Lupa Araucana